Amigos, estamos aquí en la mezquita de Chamlejá, la mezquita más grande de Europa y el Medio Oriente. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Nos vemos otra vez. Vamos de paseo a la mezquita muy famosa que está en Asia, que es la más grande que han construido últimamente. Yo no la conozco y estábamos leyendo algo sobre ella y vamos a ver qué tal. Vamos a rezar allá. Música 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 Llegamos al mar. Música 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 se aprecia con la cámara miren está con mi dedo a ella entonces voy a hacer el zoom 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 tiene dos torres si se ve pero a esta distancia si se ve es apoteósica es gigantesca ya vamos entrando al puente este es el puente puente y 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 nosotros ya llegamos a la mezquita como ven aquí para entrar tenemos que descalzar y 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 la mezquita es muy grande cuenta con dos ascensores grandes Para descubrir la mezquita nosotros decidimos subir en las escaleras, además para mostrar la mezquita por dentro como es. La mezquita de Chamleja es una mezquita ubicada en la ciudad de Chamleja. La mezquita de Chamleja se considera la mezquita más grande de la historia de la República Turca. La mezquita tiene capacidad para 63.000 personas y la mezquita tiene 6 minaretes y tiene una superficie de 57.500 metros cuadrados. La mezquita de Chamleja La mezquita de Chamleja dispone de un museo de 11.000 metros cuadrados y una galería de arte de 3.500 metros cuadrados y una biblioteca de 3.000 metros cuadrados. Además tiene una sala de conferencia con una capacidad de 1.000 personas. Además también tiene 8 talleres de artes y un estacionamiento para 500.000 vehículos. La mezquita se considera la más grande de Europa y también en el Medio Oriente. El diámetro de la cúpula principal de la mezquita es de 34 metros que simboliza Estambul y su altura es de 72 metros que simboliza las 72 naciones que viven en Estambul. En la superficie interior de la cúpula se escribieron 16 de los nombres de Allah para los 16 estados turcos. Mientras que 2 de los 6 minaretes de la mezquita miden 90 metros cada uno y los otros 4 minaretes se construyeron a una altura de 107.1 metros simbolizando la batalla de Malzagirt. Música 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 La mezquita de Chamil ya fue diseñada por dos arquitectas a un costo de alrededor de 150 millones de liras turcas. Música Música Se alza sobre la colina de Chamil ya en el distrito de Osgudar, en la parte asiática de Estambul, y es visible desde toda la ciudad. Música La mezquita Chamil ya comparte ahora con la mezquita azul la condición de ser las dos únicas mezquitas fuera de la Meca y Medina con 6 minaretes. Música 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 La mezquita es uno de los varios megaproyectos abordados por el gobierno turco para demostrar la fortaleza de su economía. Música 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 La mezquita comenzó a ser construida en el 2013, con un presupuesto de 150 millones de guerras turcas. Música Y fue oficialmente inaugurada durante la festividad del ramadán en el año 2016. Música Y una abertura ciertamente polémica, ya que se produjo cuando la misma aún no estaba ni de lejos acabada. De hecho, la inauguración real al culto se produjo el 7 de marzo del 2019 Imagínense que aún estamos dentro de la mezquita Es gigante por dentro Creo que esta es una biblioteca Porque tiene una biblioteca por dentro también Ahora voy entrando al baño Para hacer el Udu El Udu significa la purificación Nosotros los musulmanes, antes de hacer la oración Tenemos que purificarse Nos sentamos en este lugar Y lavamos las manos Y la cara Claro, tiene una forma especial para lavarse Pero como que estaba solo en el baño No podía grabarlo El baño es muy grande Es muy grande Como ven, hay estos baños Que son los baños más antiguos Y típicos en Turquía Pero también existe El otro tipo de baño Como el que ustedes conocen Hay los dos tipos en el baño Para las personas Que prefieren uno de los dos La planificación del diseño arquitectónico De la mezquita Chamleya Comenzó en el año 2000 Y fue dirigida por dos arquitectas Las arquitectas diseñaron la mezquita Para albergar a 63.000 personas Con especial consideración por las mujeres Ya que hay una área separada para las mujeres Donde puedan hacer la oración Y también un espacio para el cuidado de los niños El diseño de la mezquita Chamleya se inesperó En la combinación de la arquitectura islámica otomana El diseño de la arquitectura consideró la posibilidad de un terremoto Los diseñadores del proyecto tomaron en cuenta Los estándares de lo que es seguro contra los terremotos Para la ciudad de Estambul Esta fue la razón por la que la mezquita Puede acomodar a 100.000 personas en caso de un terremoto Amigos ya llegamos a la colina de Chamleya Hay mucha gente hoy porque estamos en el fin de semana Más adelante se va a ver subir bien la vista de todo Estambul por arriba La colina de Chamleya Es un lugar conocido en el barrio Oskudar Que ofrece una de las vistas de Estambul más impresionantes La colina está en la parte asiática Y es una de las siete colinas de Estambul Y el punto más alto de toda la ciudad Que está a 268 metros sobre el nivel del mar La colina de Chamleya Ofrece vistas panorámicas de ambos lados del Bósforo Incluyendo los dos puentes que conectan Asia con Europa Ge rejoin el edificio de los baños del Bósforo Música En la colina de Chamleya puedes encontrar un bonito parque perfecto para pasar el rato en el parque y con un agradable jardín donde ofrecen té y comidas rápidas. Es realmente un lugar muy estupendo para pasar un par de horas o comer algo simplemente tomar un té turco con estas vistas impresionantes de todo Estambul, el lado europeo y asiático. Música Bueno amigos ya vamos bajando la colina, ya disfrutamos arriba de la vista, tomamos un heladito, estaban llenas las mesas para sentirnos algo y ya estamos cansados ya del viaje muy largo. Así que ya por fin nos vamos a casa. Estamos recién bajando la colina así que aún nos queda mucho camino. Los niños también están cansados. Selim tiene sueño. Así que nos vemos en la próxima amigos y recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita y darnos like, comentarnos y preguntarnos todos los que gusten. Estamos aquí para responderles. Que tengan un buen día, buena tarde. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Hay un parque bonito Hay un parque para pasear solamente